Hey Kaka chicos, yo soy Perseveria, ando con... La New Baby Vamos a reaccionar a Lisa, New Woman, Fit, Rosalia Y yo llegué a me traña, mami en tu cama, llegué a te toca Go Qué buena Con Lisa, ¿no? Brutal Un conjunto súper diferente, súper random, pero se va a estar demasiado a romper O sea, yo particularmente haría que Rosalia se meta al estilo de Lisa, a lo que hacen ellas que es más atrevido, más agresivo Exacto, vamos a ver qué traen Bueno, son ellas, o sea, de quién es el tema en general, a ver De Lisa, me imagino Oh, mira Oh, qué bueno Bueno Bueno, yo creo que todo el mundo sabía que al... Todos los videos de Lisa y de todas las Vlogbeaks en general son una cosa de locos El nivel que tienen es un nivel demasiado alto Brutal Pero sabes que el sonido es como tipo... Oh, el sonido, lo siento, sí, como que una mezcla entre su flow de nuevo con... ¿Puede ser que sí, ah? Sí Me transporta, me transporta a, no sé, a Britney Spears, no sé por qué Por ahí Puede ser, ¿eh? Más o menos Aunque sí Aunque sí, cierto, cierto, cierto A ver... ¿Viste? No, me gustó, me gustó Esta... Qué buena transición, ¿eh? Por todo lo que soy Yo puedo frontearnos Por lo que tenga Siempre me la gana Y mi energía Inmaculada Bajo perfil Y tú estás fuera Yo, papá, canta, no canto pa' vivir Nací pura sí Ni una era ser tan flop En mi porvenir Puta, si la rosalía Solo hace servir La noche estrella Entró súper duro Sí Muy duro La estrella Así sea Hasta la madrugada Que así sea Purple in the gold Pain has come and gone La rosalía La rosalía La rosalía Walk through the fire I breathe this color Yo la meto duro Sala inseguro Acelero me a Ah, 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 ah Yo estoy enfocada No presiona na I'm a new woman I'm a new woman Sala de inseguro Acelero me a Ah, 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 ah Yo estoy enfocada No presiona na I'm a new woman I'm a new woman Me encanta ese coro ¿Se ve esta? No sé por qué me encanta Tanto Que dura esa chama ¿Qué? Que dura esa chama Como rapea Me encanta Rosalía es muy particular Su gesto Como se comporta Es muy ella, ¿no? Me gustó Sí, el video estuvo bueno Me gustó mucho el video Las transiciones que hicieron Como pasada de ella A la otra Me gustó la parte También que entró Rosalía Que le cambiaron el beat Totalmente Estuvo bueno Me pareció un poco tosco El cambio cuando regresó Pero el cambio primero Se prestó Se prestó, o sea Como a lo lento Sí, se prestó Pero sí No hay nada que decir Lisa partió En general Chanteó Melodía Melodía todo Igual me gustó Igual me gustó lo que hizo Rosalía Está loco, ¿no? Está loco Me gustó Me gustó Bueno, en los comentarios ¿Qué tal te pareció Este tema de Lisa Con New Woman Rosalía Algo inesperado Pero está bueno Bueno, en los comentarios Es O Pro Lares